Cuando Jalil perdió apostando en Chipre, dijo, gané en el amor. Dijo. La semana pasada, Jalil Ibrahim Yehan se fue de vacaciones con su manager Eser Gokanko Sokerol y algunos amigos. Durante las vacaciones, Jalil compartió la vista del hotel en las redes sociales, y anunció a sus seguidores que estaba de vacaciones. Jalil también compartió fotos tomadas con sus amigos más tarde, mostrando que estaba disfrutando de las vacaciones. Sin embargo, el problema más notable y comentado durante estas vacaciones fueron las acusaciones sobre si Islan Turcoglu también participó en estas vacaciones. Nislan y Jalil hicieron una declaración al respecto. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Una publicación realizada por el gerente de Jalil Ibrahim Yehan, Ezer Gokhan Kusukerol, provocó una amplia respuesta en las redes sociales. En su intercambio, la comparación de personas que apostaron, y se divirtieron con él y Jalil atrajo especial atención. Jalil, quien compartió esta publicación nuevamente escribiendo resumen de descifrado, despertó una gran curiosidad entre sus seguidores. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a escribir que pensaban que Jalil había ido a Chipre y estaba apostando aquí. Según algunos seguidores, Jalil obtuvo grandes ganancias en los juegos de azar, mientras que según otros, perdió, pero ganó enamorado de Sla. Estas afirmaciones y especulaciones han sido objeto de una amplia discusión entre los fanáticos de Jalil Ibrahim Yehan. Diciembre después de la publicación de Jalil, algunos de sus fanáticos comentaron que estaba apostando durante sus vacaciones en Chipre, mientras que otros argumentaron que tal especulación era infundada. Jalil no hizo declaraciones adicionales al respecto, y continuaron las discusiones en las redes sociales. Octubre. Las acusaciones de que Sla Turcoglu participó en estas vacaciones causaron una gran emoción entre los fanáticos. Diciembre había sido una cuestión de curiosidad si Sla y Jalil, quienes fueron amantes durante el periodo en que protagonizaron juntos la serie Scrow, habían vuelto a estar juntos después de su desacoplamiento. Estos rumores navideños han llevado a especular que el dúo se reunirá en diciembre. Sin embargo, Mislán y Jalil han hecho una declaración sobre estas acusaciones. Se han compartido varias teorías y comentarios en las redes sociales de que Sla y Jalil se fueron de vacaciones juntas. Los fanáticos debatieron si el hecho de que el dúo pasara tiempo juntos significaba que se habían reconciliado. Algunos fanáticos sugirieron que Sla y Jalil estaban tratando de mantener su relación fuera de la vista y, por lo tanto, mantuvieron sus vacaciones en secreto. Otros argumentaron que estas acusaciones son completamente infundadas y son solo especulaciones. Las fotos compartidas por Jalil y Brahim Yehan de sus vacaciones en Chipre, especialmente las imágenes de paisajes y hoteles, atrajeron una gran atención por parte de sus seguidores. Sin embargo, el intercambio realizado por su gerente, y la caracterización de Jalil de este intercambio como un resumen de Chipre llevaron a la aparición de acusaciones de apuestas. Las especulaciones sobre si Jalil apostó durante las vacaciones, si obtuvo ganancias o perdió, encontraron una amplia cobertura en las redes sociales. Algunos usuarios de las redes sociales afirmaron que Jalil había ganado enormes ganancias de juego durante sus vacaciones en Chipre, mientras que otros argumentaron lo contrario. Estos usuarios expresaron que Jalil perdió en el juego pero recuperó el amor con Zlatur Koglu. Tales comentarios y especulaciones han creado una intensa discusión e interacción en las plataformas de redes sociales. Las vacaciones en Chipre de Jalil y Brahim Yehan, y sus acciones en las redes sociales causaron una gran resonancia entre sus fanáticos y seguidores. Diciembre las acciones que hizo con su gerente, y los reclamos presentados fueron seguidos con gran interés en las redes sociales. Los rumores de que ZD Katur Koglu participó en estas vacaciones, y las acusaciones de que Jalil apostó causaron varias controversias entre los fanáticos. Se espera ansiosamente si Jalil y Brahim Yehan dará más información sobre estas vacaciones, y hará una declaración sobre su relación con Zlatur Koglu. Los fanáticos continúan siguiendo con entusiasmo los proyectos futuros, y desarrollos del dúo con respecto a sus vidas personales. Estos rumores y especulaciones aumentan su popularidad al mantener unida la base de fanáticos de Jalil y Ezebek. Como resultado, las vacaciones en Chipre de Jalil y Brahim Yehan, y sus publicaciones en las redes sociales despertaron gran entusiasmo y curiosidad entre los fanáticos. Diciembre las acusaciones de que Zlatur Koglu participó en estas vacaciones, y las especulaciones de que Jalil estaba apostando han encontrado una amplia cobertura en las redes sociales. Las declaraciones que Jalil instalarán sobre estos temas son esperadas ansiosamente por sus fanáticos. Las vacaciones en Chipre de Jalil y Brahim Yehan, y el eco creado en las redes sociales despertaron curiosidad sobre los proyectos futuros del actor. Jalil aún no ha hecho una declaración clara sobre en qué proyectos participará después de su salida de la serie. Sus fanáticos esperan que continúe con su carrera tanto en la actuación como en la música. Los talentos musicales y la capacidad de actuación de Jalil también pueden hacer que tenga éxito en diferentes campos de la industria. Por otro lado, Zlatur Koglu continúa su carrera sin desacelerar. Su actuación en la serie Cranberry Sorbel le ha valido una gran base de fans. Los nuevos proyectos y planes profesionales de Zila también están siendo seguidos de cerca por sus fanáticos. Especialmente su interés por la música, y sus habilidades en este campo lo hacen más reconocido como un artista versátil. Los rumores de que Zlatur Koglu, y Jalil Ibrahim Yehan se han reconciliado nuevamente continúan atrayendo el interés de sus fanáticos. El hecho de que los dos no compartan el uno del otro en las redes sociales aumenta aún más estas especulaciones. Sin embargo, los fanáticos están estudiando cuidadosamente cada pista para averiguar si están juntos. Aunque la ausencia de cualquier rastro de Zila en las fotos de vacaciones de Jalil indica que estos rumores pueden ser infundados, los fanáticos mantienen sus esperanzas. Las redes sociales se han convertido en un punto de encuentro para los fanáticos de Zla y Jalil. Los fanáticos que siguen cada paso del dúo están constantemente comentando, y generando teorías a través de las redes sociales. Las fotos de las vacaciones de Jalil, y las acciones realizadas por su manager crearon una gran interacción entre los fanáticos. Diciembre si bien muchos fanáticos hablan sobre las acusaciones de que Jalil está apostando, a algunos les preocupa que tal especulación pueda dañar la relación de Jalil y Zila. Los fanáticos de Jalil y Brahim Yehan, Isla Turcoglu esperan con ansia los desarrollos en sus vidas personales y profesionales. Los decretos de Jalil después de las vacaciones en Chipre, y los nuevos proyectos de Zila se encuentran entre los factores importantes que determinarán el curso de sus carreras. Los fanáticos también se preguntan si el dúo participará en nuevos proyectos juntos. En este proceso, los mensajes que Jalil y Zila darán a sus fanáticos a través de las redes sociales son de gran importancia. La base de fanáticos del dúo sigue de cerca todo tipo de desarrollos con respecto a sus carreras, que posible unían y continúa mostrando su apoyo. Las vacaciones de Jalil y Brahim Yehan en Chipre, y los eventos que tuvieron lugar durante estas vacaciones causaron un amplio ego en las redes sociales. Las acusaciones sobre Zla Turcoglu y la especulación de que Jalil estaba apostando se convirtieron en un gran tema de discusión entre los fanáticos de diciembre. Las declaraciones que el dúo hará sobre sus proyectos futuros y su vida personal se esperan ansiosamente. Los fanáticos esperan que Zla y Jalil firmen proyectos exitosos juntos y logren nuevos éxitos en sus carreras. En este proceso, las redes sociales continúan siendo la fuente de información más importante para los fanáticos. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios. Adiós. Adiós.